Amigos desenmascarados, continuamos aquí en la esquina ruda y estamos ni más ni menos que con uno de los artífices de New Exotic como lo es Bugambilia. Sí, pues aquí andamos apoyando aquí en la esquina ruda a mi carnal Brazo Celestial y pues obviamente anunciando el evento del 18 de noviembre aquí en el barrio Casas Alemán en el Deportivo Aquiles Herdán, pues bueno estarán los iniciadores de New Exotic, los exóticos del momento. No venimos solos, viene creo que el chaparrito del medio metro con nosotros, máximo y pues bueno enfrentando al brazo de oro, el junior de moda y al negociante mayor, no ofrecero. Entonces va a ser algo padre, va a sacar chiscuas y pues queremos hacer la invitación para sentirnos respaldados por el barrio como dicen vulgarmente. Eso vaya que es interesante porque también lo mencionaste en la conferencia que a lo mejor saliste del barrio pero pues el barrio nunca va a salir de ti y pues aquí es donde creciste, aquí le debes muchas cosas. Sí, pues es mi barrio, es donde crecí, donde anduve, donde hice mis primeros pininos y todo y pues obviamente sigue siendo mi casa y mucha gente esperaba vernos aquí en el barrio y pues bueno ahí vamos a estar, les hacemos la cordial invitación y pues bueno posteriormente a eso ya saben también la invitación para New Exotic, el primer aniversario en mi casa, mi empresa, en el Juan de la Barrera, en la alberca olímpica este sábado 16 de diciembre, ahí nos vemos. Muy bien, ahorita que tocas el punto del aniversario de New Exotic, pues vaya que se antoja mucho porque tal vez veamos una máscara caer en este primer aniversario de la empresa New Exotic. Sí, pues bueno, como lo dije ya en las redes sociales, todo puede pasar en New Exotic, vamos a aventar la casa por la ventana, es el aniversario, es una fiesta y pues bueno ahorita terminando las entrevistas le voy a hacer una llamada a mi compadre Máximo y yo creo que voy a tener que jadar a Rocambola y a Alvaro Celestial y a hablar bien con ellos y saben en lo que se están metiendo y si ellos deciden, yo modifico el cartel y los aviento directo este 16 de diciembre, máscara contra máscara ahí en New Exotic. Vaya que sería interesante porque están en una lucha multitudinaria, pero si deciden a la lucha directa, pues New Exotic va a sacar la casa por la ventana el próximo 16 de diciembre. Pues qué mejor, ¿no? Para festejar el primer año que caiga una máscara ya sea de un villano o de un brazo y pues obviamente va a ser muy bonito y recordar lo que fue la lucha del siglo porque pues Brazos Celestial estará con su papá en la esquina y Rocambola creo que también va a estar con su papá el villano quinto. Obviamente por eso quiero hablar bien con ellos para que tener unas cláusulas y una de ellas va a ser que le den al público una lucha entre ellos dos, que no se meta ni su papá villano quinto ni su papá al brazo, que sí los apoyen, pero que sea una lucha directa y que si ellos deciden el perdedor y el ganador se vayan dignos de una derrota o de un triunfo, pero que sea un duelo entre ellos dos. Muy bien, pues estaremos más que pendientes estos dos compromisos. Primero el 18 de noviembre en el Aquiles Serrán con promociones Brazos Celestial y el día 16 la gran celebración, el primer aniversario de New Exotic en el Juan de la Barrera. Sí, en la alberca olímpica y como ya lo saben, pues bueno, seguimos dando de qué hablar y no por algo somos los exóticos y la empresa del momento, ¿no? Muchas gracias, una amiga. Gracias a ustedes. Gracias.